¡Ganadora de 7 Oscars! Entre ellos Mejor Película, Director, Guión y Banda Sonora de un total de 10 nominaciones, el golpe, la película que hoy os ofrecemos, supuso el reencuentro en la pantalla de Paul Newman y Robert Redford en 1973, tras el éxito de Dos Hombres y un Destino cuatro años antes. Ambas películas fueron dirigidas por George Roy Hill, uno de esos directores que hacían que pareciera que no dirigiesen. El golpe iba a ser un proyecto distinto, una película pequeña con un reparto y productores jóvenes, con mucha gente joven, muy joven, de Nueva York. Era el segundo trabajo del guionista David Ward, no había hecho nada importante, iba a ser su primera película. Tenían una especie de cooperativa y querían apoyarse unos a otros, cosa que yo respetaba mucho, pero querían que la dirigiese Ward. Me enviaron el guión porque nos conocíamos todos y me preguntaron si me parecía bien que la dirigiese él. Lo leí y pensé, no sé, supongo, quizá. Intenté verme en la película. Parecía divertida, distinta, chocante. Pero debido a su estructura, pensé que hacía falta alguien experto. No quería insultar ni dejar de apoyar a un novato, pero les dije que si querían que trabajase, quería ponerme en manos de un director con más experiencia. Les dije que si querían que la dirigiese David, cosa que podía entender, deberían intentar conseguir a otro. El reparto iba a ser distinto, con otra gente. Poco tiempo después, George me llamó y me dijo, acabo de leer un guión fabuloso. Le dije, ¿ah, sí? Y me respondió, sí. El guión le había cautivado. Y eso es un buen síntoma. Cuando el director tiene una visión, seguro que te lleva a su terreno. El golpe es una de esas películas que nadie se cansa de ver. No importa cuántas veces se haya visto, una vez que pones la vista sobre ella, no puedes dejar de verla. El gran Henry Gondorf. ¿Te viene persiguiendo Lonegan? No lo sé. Y no solo por la pareja protagonista. Esos dos chicos de oro, Paul Newman, como Henry Gondorf, y Robert Redford, como Johnny Hooker. Quiero jugársela a Lonegan. Señores, ¿no creen que deberíamos esperarle? Sino también por sus secundarios de lujo, entre los que destacan Robert Shaw, como Doyle Lonegan, y Charles Darnin, como el teniente William Snyder. ¿Es usted la dueña? Así es. Soy el teniente Snyder. George me mandó el guión. Mala suerte, Lonegan. Me le dije, creo que es sensacional. De hecho, es prácticamente perfecto, pero ese papel no es para mí. Me preguntó que por qué decía eso y le respondí, George está claro que se trata de un rey que le cede su cetro al príncipe. Inolvidable es en esta película de timos y timadores la música de Marvin Hamlisch, reinterpretando a Scott Joplin, y un guión perfecto de David S. Ward, que se articula en su traslado a la pantalla en capítulos que hacen avanzar la historia con la precisión de un mecanismo de relojería. Después de las dos, un individuo llamará a ese teléfono y le dará el nombre de un caballo. Lleve a estos dos de los grandes, vaya al callejón, métase en el local de Shaw y apueste por ese caballo. Como ves, muy fácil. Esos dos en la pantalla hacen milagros, y ese milagro se convierte en ese golpe del título, una obra maestra del timo para poner en su sitio a Doyle Lonegan. La ambición y la codicia ciegan, eso aprendemos con el golpe, y también cómo se hace una película perfecta sin pretensiones, o cómo, para hacer un timo como debe ser, puede ser necesario hacer un casting. Ah, sí, ¿sabe cómo funciona este tinglado? Hace tiempo que aprendí. Hago de gancho, marco la pizarra, lo que quiera. No me asocio con chusma y solo bebo los fines de semana. Mi especialidad es hacer de inglés. Sexta carrera de Belmond, diez milagros. Lo siento, señor. No se aceptan apuestas después de comenzar la carrera. ¿No lo creéis? El golpe tiene casi medio siglo, pero sigue siendo tan fresca, joven y moderna como cuando se estrenó. Rekking Crew, Wingsway, Black Missy y Rekking Crew gana por dos cuerpos. Rekking Crew, Wingsway, Black Missy y Rekking Crew. Aquí hay que tirar la carrera de Belmond, 3